Hola a todos, soy vuestra comida favorita y hoy vengo acompañado de Crysis y como recordaréis en el último episodio nos quedamos dentro del box Vaya hombre, que bien, nunca me dan buenas noticias, la verdad es que esta gente solo sabe decir, ten cuidado, un helicóptero, ten cuidado, enemigos, ten cuidado, te ataco en algo Nunca son noticias buenas, como yo que se, se acerca una tía buena que quiere un autógrafo en sus atributos femeninos, nada, nada Todos son coreanos que quieren matarme, ¿por qué? ¿Por qué todos me quieren a mí? Como digo, nos quedamos dentro del box a punto de ir al sistema de cueva que es donde ya nos, ya entramos a enterarnos del temario que es lo curioso del juego, ¿no? Pero bueno, no digo nada, yo adelanto, yo no spoileo, yo adelanto, ¿no? Es la palabra ¿Qué va? ¿Tú no has visto nada? ¿Has dicho apuntad en español? Compañero, has tirado una granada de humo Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar No, no me mata, no me mata Ahora me hago invisible y se la lio a los que quedan aquí A los que quedan, claro, claro, como si quedaran pocos, lo digo yo Coño, como cinco que vienen Cago en la puta Vale, buenas, ¿tú por qué no te has muerto de un disparo en la cabeza que te he dado? Compañero, ¿por qué? Mierda Este todavía no se ha enterado, este todavía no se ha enterado de lo que está pasando aquí Y queda otro, detrás del árbol Detrás de la piedra que se cree que puede escapar ¿Qué pasa, compañero? Te creía, ¿no? Que ibas a escapar con vida Me han dicho Vale, el número dos cambiaba el arma Vale, no he pillado munición de la AK Debería de haber pillado Míralo, míralo, míralo Malas noticias detrás de malas noticias Oye, ¿por qué no se me recarga? Ah, ¿por qué no tengo elegido una...? Vale, y lo peor es que ahora voy con escopeta, ¿eh? Ahora tenemos que ir cuerpo a cuerpo y silenciador Porque la escopeta que es lo que tiene Una escopeta, una escopeta no se le puede poner mirilla No hace falta poner mirilla una escopeta Ha dicho que hay enemigos, pero todavía no los veo Ah, espera Espera tú, que ya me han visto ellos ¡Madre mía, venga ya! ¿Será coña, no? La que me están bombardeando por el otro lado De esos enemigos voy a pasar Ya Ah, como estaba diciendo en el último episodio Que se me olvidó al final continuar diciéndolo Hostia Eso es un francotirado como mínimo Eh, eh, eh Eso está muy cerca, eso está muy cerca Sí A ver si el tipo de plasta yo tiene la cara Venga, motivados de la vida Míralos, míralos los motivados O toma, venga 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 Rieta ahora Hostia, 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 hostia Y tanques se ríen Y tanques se ríen Me voy a quedar con la armadura Camuflaje Camuflaje Vale, a ver que localiza al otro Está ahí Te haces la cara Y tú te vas a llevar Y tú no corras Porque tú te vas a llevar Los del otro lado del río Es que paso un montón De matarlos Amigos, estáis en este lado del río O paso completamente de vosotros Bueno, nuevamente Lo que estaba diciendo es que Digamos, los poderes Me los comprimen mucho mejor En este juego Pues tengo que estar cambiando de poderes Cada dos por tres Y si cae Aquí Ahora a ver si puedo subir de aquí Intentando juguetear con las piedras No Vale, pero ahí sí Ahí se ha colado Por ejemplo Aquí nos dan cinco poderes Armadura Fuerza Invisibilidad Arma Así que en realidad Solo tenemos cuatro poderes Fuerza Velocidad Armadura E invisibilidad Fuerza Armadura Velocidad Invisibilidad Exactamente Y sin embargo En el crisis 2 A partir del crisis 2 Y el crisis 3 Pues ya nos los comprime mejor La armadura La velocidad Y la fuerza Ya vienen por Vienen por defecto Lo único que nosotros activamos Es la invisibilidad Y la visión nocturna La carretera La excavación Está a través de esas cuevas Adelante Vamos allá El rehén era de la CIA Lo sabías ¿Verdad? Te lo habría dicho antes Si hubiera pensado Que era importante La CIA lleva años Siguiendo a Rosenthal ¿Qué querrán De una arqueóloga? Venga Su equipo ha descubierto Evidencias De una tecnología Anterior al hombre Hay que averiguar Qué han encontrado Y por qué los coreanos Tienen interés Míralo, míralo Míralo Que está más monado el tío Venga Entro yo sin ti Vale, venga Entro yo No recuerdo Para que se pusiera La pantalla en negro Claro, porque Como entramos En una zona nueva Claro Porque todo lo demás Como es isla grande Necesita de sus De sus pausas ¿No? Sus zonas de carga Relic Reliquia Supongo No me fío Si los títulos Eran en inglés O en español Uy Estamos jodidos Nomad Aún no puedo contactar Con el COEC En el canal seguro Tiene que haber Otro transmisor Hay que encontrarlo Y destruirlo Hasta entonces Estamos solos La zona marcada En el mapa Está a unos 3 kilómetros Valle arriba Cuanto antes salgamos De esta roca Mejor Wow, compañero Uh, que la ha cogido Y todo Lo que queda atrás A ver Corre, corre, corre Me ha anulado El bicharraco Que se ha anulado O le ha hecho algo extraño Al traje Oh, por Dios A mi me dicen eso Y yo me largo de aquí Cagando leche Ah, toma Por culo el chino Coreano ni coreano ¿Dónde están los otros coreanos? ¿Qué los he visto? A ver, cabrones Eso sí Los escopetazos Que ellos me dan Duelen Mierda, escopeta Mierda Eh, que palmo ¿Ha dicho bomba? ¿No? Ah, bueno, sí Ha dicho bomba ¿No? Pero A ver Coreano muerto Coreano muerto Me da coraje Que no cojas la munición Automáticamente ¿Sabes? Nomad Sabes la escopeta Y todo eso Y todo eso Pero viene bien Cogerme el rayo Para la distancia Me jago la leche Entra dentro Coño Que te matan Que te matan Eh, tengo un coche Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Dispara, dispara Dispara Me las piro, compañero Ah, no Que hay que ir aquí Mierda No me las piro No me las piro Me quedo Me quedo Corro Ueh Vale, vale, vale Hay que hacer algo aquí A ver si por qué ha salido Por aquí dentro Pillo un arma Un arma decente No una escopeta A chupar la gallina Vale Esa antena de control Creo que es lo que hay que Trastear Documentos Documentos a ti Que ratón Más raro, ¿no? Wow El del coche ¿Esta puerta se abre? No O sea, que si aquí dentro He atrapado Interesante Es curioso Lo que me propones Porque Vale Ya hay GPS Eso sí Ahí delante Hay más enemigos Que Buah A tomar por culo El condename Ralladora De los cojones Ahora corre Corre Corran Sálvese Quien pueda No Blindaje Eso mismo Pille muy lejos No Pero que le den A los coreanos Hay demasiado Correnos Como para matarlos A todos Esos Mientras están Aquí en la isla Se reproducen Seguro Este juego Bien hecho En la actualidad Moraría La verdad Bastante Yo voy Siguiendo Siguiendo La regla De que La 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 línea Más corta Entre dos puntos Es una línea Resta Claro que No a veces Es aplicable Uy Aunque igualmente Voy a tener que Hilarme copetazos Con ellos Así que Tampoco es que Importe mucho Si me detectan Ahora o no ¿Verdad? Que sí compañeros Aquí, aquí, aquí ¿No me ves? ¿No me ves? ¿Todavía no me ves? Sigue sin verme Sigue sin verme Compañero Sigue sin verme Dame arma Bueno, esperad Que termine de recargar Ahora Llamamos por aquí Pillamos balas por aquí Cambiamos al Escucho un helicóptero Muy cerca Demasiado cerca Para mi gusto Creo que el helicóptero Me está disparando No es por nada Y por cierto Creo que por aquí No es porque Esto me tira abajo Al río Y yo creo que Tengo que ir Pues al otro lado Claro Tiene Eh Tiene sentido la cosa ¿No? Es que escucho Helicóptero encima Exactamente encima Mía Y lo mejor de todo Es que tengo que cruzar Por aquí Por este puente Donde me ve To Cristo Ah, que el helicóptero Es amigo No, no No podía No podía Venga ya Tengo que ir por el río En realidad Lol En serio Era por aquí Hostia puta El helicóptero Si te quedas quieto La invisibilidad Tarda más en irse Que cuando vas caminando No huele a leche Que había que tirarse Al río Bueno, claro De frente Era casi imposible Entrar ahí dentro Ya, ya Ya lo he intentado Tres veces Por lo menos Yo voy siguiendo La ley De De Si hay montañas Y se puede escalar Se intenta Pero lo más probable Es que haya un camino Venga ya Venga ya Iro por ahí Tenta entrar sin hacer ruido Camuflaje activado Plinaje máximo Camuflaje activado Plinaje máximo Velocidad máxima Camuflaje activado Velocidad máxima ¡Venga ya! Camuflaje activado Camuflaje activado Plinaje máximo Camuflaje activado ¡Murí ya! ¡Murí ya! ¡Murí ya, cabrones! ¡Murí ya! ¿Dónde está este? Venga, venga Venga, que el chino este es el que me mata Este chino es el que me mata El último que queda, pues el que me mata Ahí, invisibilidad Y viene de espaldas a mí Y yo no sé cómo no le doy la cabeza Por fin, chavales Por fin, Dios Lo que me ha costado conseguir entrar aquí dentro Lo que me ha costado Ni medio normal Bombardea esta zona, por favor Bombardéala Me encanta Uno Vale 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 ¿Dónde tenéis un vehículo? Por favor Tenéis que ten... ¿Quién coño queda vivo? ¿Quién coño se cree que...? ¿Qué cojones? ¿Hay alguien en la palmera? Ah no, coño Arriba de la palmera Hostia, quería que había alguien dentro de la palmera Puto loco A ver, a ver A ver, tú Tú, tú, tú Chino, tú A ver, pistolita Que si no, no llego Vamos, hombre Me pica Yo casi diez minutos llevo intentando Casi diez minutos llevo intentando esta mierda Vale Entonces A ver, mapa Yo estoy aquí La excavación está allí Allí hay mucho coreano Es que en teoría Entonces tengo que volver Tengo que cruzar el puente A ver Con el puto camión de los cojones Ah no, mira Me voy a tirar por aquí Por aquí, por aquí Por este camino La verdad es que prefiero un coche Pero bueno A ver Coreanos muertos Coreanos por todas partes Por favor Coreanos Muran ¿Quién hay por ahí? No lo veo Pero que disparo igualmente Me da igual No Y me quedo arrancado Vale, vale No, no, no Estamos bien, estamos bien Estamos bien Daño del 20% ¿Quién coño es ese que me está disparando Y por qué no muere? Ahora ha muerto, ¿no? Vamos Vamos Dios, que conducción tan Tosca Vale, yo supongo que por aquí Eh Eh Daño del 43% Este cacharro todavía Aguanta un cacho más Esto todavía da para más Esto todavía da para más Hasta aquí Hasta aquí da Porque hay agua Ese barco Ese barco será mío Dime por Dios que me hace falta un barco No tengo balas de la metralladora Yo y mi manía de no coger Mierda Sí que podía cruzar con el coche por aquí Pues velocidad máxima Corro más yo Con mis piernas Que Maravillos Coreanos ¿Dónde estáis? No No, el puto helicóptero Cuando he entrado antes me libré del helicóptero Pero ahora justamente Pues no me libré del helicóptero Me encanta Me encanta que tú estés mirando hacia adelante Y la bala haya ido en mi dirección Eso Eso que has hecho me ha encantado A ver Según esto aquí hay otro coreano Míralo Cuidado Cuidado con el helicóptero de los cojones Vamos por aquí dentro Bueno por aquí dentro que sale Ahí por aquí delante Ellos no tienen ningún coche Sí tienen un coche Pues vamos a cogerlo ¿no? ¿Se puede coger? Se puede coger este coche también No tiene metralladora Pero bueno Ya le he hecho un daño del 6% Vamos compañeros No tiene Tiene nitro ¿no? No estoy seguro de si tiene nitro o no Voy a tener que cortar En cuanto llegue al lugar de la excavación Que es el siguiente punto Supongo Madre mía Voy a entrar en un punto de estos De control del enemigo Madre mía Pero tío Esta mierda ¿Cómo se conduce? Vale a ver Vais a morir Vais a morir Vais a morir No, 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 no No os molestéis en intentarlo Esta mierda se conduce como el puto culo Ah mira Estamos en el lugar de la excavación Qué bien Pues fuera Abajo Ya hemos llegado Si esto fuera un shooter de hoy en día Esa escopeta Lo hubiera matado Vale aquí Vamos a tirarnos aquí al suelo Venga Venga Ya iros por ahí A tomar por culo un rato Vamos coño Muérete 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 Muerto Cabe la leche que no se muere el cabrón Por cierto Ya he averiguado cómo ponerme la granada Ahora Joder La vida La vida Me ha costado La vida Veis todos estos cadáveres Por más El doble Ahí por ahí escondido Lo que me ha costado Joder Completar esta zona Si en un juego con tanta gente No está bien hecha la mecánica Del shooter en este juego De Del tema de que no te detecten Está Yo diría que está Un pelín muy mal hecha Un pelín por no decirle mucho Pero bueno Vale pues entonces Tenemos que entrar aquí dentro Y es donde voy a entrar yo Que no sé por dónde se entraba ahí La verdad Por aquí abre una puerta o algo Efectivamente 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 Adentro Estoy captando algunas lecturas muy extrañas Necesitamos saber a qué nos enfrentamos Antes de seguir con esto Me estoy cansando de tantas demoras Nunca fue tan cauteloso Con cualquiera de los otros fósiles Sé lo que ocurrió en Kintukush Doctor Eso era diferente Las otras muestras Los objetos afganos Los siberianos Todos eran fragmentos Este es el primer espécimen intacto Que hemos encontrado Debemos ser cautelosos No tenemos tiempo doctor Los americanos ya han llegado a la isla No me preocupan sus maniobras diplomáticas general Pues deberían Tu pentágono militarizará este proyecto ¿Realmente crees Que te darán la misma libertad que nosotros? Entiendo Solo necesito un poco más de tiempo La exploración casi ha finalizado Este templo es nuestra única preocupación No me interesan sus fósiles doctor No es solo un fósil Es una máquina de carbono fosilizada Una máquina que es dos millones de años anterior al hombre Eso no importa ahora Este templo es el origen Pero bueno hombre Si ni siquiera sabemos lo que es Si lo abre Nadie sabe lo que podría pasar Espere Estoy recibiendo las primeras imágenes Pero que demonios No puede ser Hay algo moviéndose Pero eso es imposible Dios mio Kion Tiene que dejarlo Es demasiado peligroso No tienen idea de lo que hay ahí dentro Papá ¿Qué sucede? Elena Tienes que detenerlo Tienes que salir de ahí ahora mismo Siguen vivos ¿Quién sigue vivo? ¿De qué estás hablando? Los fósiles Están vivos Es... ¡Oh Dios! Papá Recibimos una transmisión De una explosión de microondas Desde tu zona ¿Qué has hecho? ¡Salid de ahí ahora mismo! ¿Y tú? ¿Quién demonios eres? Fuerzas especiales de Estados Unidos Tenemos que salir de aquí Gracias a Dios Kion tiene a mi equipo Mi hija En las minas de las montañas Tiene que ir a por ellos Creo que hemos cometido Un terrible error ¿Pero qué he hecho? ¿Doc? A ver si Detectamos un pico de energía enorme En el centro de la isla ¿Qué demonios está pasando ahí? ¡Hijo! Rosenthal ha muerto Su descubrimiento Ha convertido este lugar En un glaciar Han encontrado otra reliquia En las montañas Una más grande Necesito ir allá arriba Y rápido Tu nave está de camino Hemos identificado Una zona de aterrizaje segura A unos pocos kilómetros Río abajo Será mejor que consigas un barco Y te dirijas hacia allí Detecto refuerzos pesados En tu dirección Mueve el trasero Chico La cosa se va a poner al rojo Sí, sí Y tan al rojo Que se va a poner rojo Y azul Pues aquí tenemos El origen de los primeros Aliens Digamos que vemos Más tarde en Crazy Así que bueno gente Vamos Yo por ejemplo A mí me picaba mucho La curiosidad De cuál era el origen Ya que en Crazy 2 Ya empezamos Digamos con la invasión O semi-invación De los alienígenas Y claro Pues aquí nos enteramos De que eran fósiles De hace dos millones de años Que estaban aquí Y pues los graciosos Pues no tenían otra cosa Que hacer Que revivirlos ¿No? Porque Porque le interesa Porque así es el ser humano En los videojuegos Y en las películas Y en las series Y esas cosas Así que gente Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo No olvides votarlo Si así ha sido Y nos vemos en el próximo Episodio de Crisis Adiós